si eres de los que les gusta el SPL musical y hacer que vibre en las ventanas de los vecinos este subwoofer misil de 15 pulgadas te puede ayudar muchísimo para tu proyecto maneja una potencia de 4000 watts rms su bobina es de 3 pulgadas ahí se alcanza a ver el cono de papel comprimido y el acabado en la parte superior igual que el cure polvo es tipo fibra de carbono con costuras para unirlo a la suspensión que se ve bastante alta está disponible con doble bobina de 4 ohms y también con doble de 2 ohms para esos proyectos grandes es una buena opción este subwoofer de 15 pulgadas el modelo misil de carbon audio